Y hoy vamos a ver cómo instalar un sistema de monitoreo. Y esto es lo que tenemos en la caja. El control remoto, el mouse, el adaptador de energía, los tornillos, el manual, el DVD, el sticker para la ventana, el adaptador de energía para las cámaras, el cable adaptador que va a permitir darle energía a dos cámaras, los cables BNC, las dos cámaras. En este video vamos a utilizar cámaras con resolución 720 con 24 LEDs de infrarrojo para vista nocturna. Y esta cámara se puede utilizar tanto afuera como adentro. Y también tenemos nuestro grabador de imagen. Este grabador no viene con disco duro, pero en este video vamos a ver cómo instalarlo. En el video del día de hoy vamos a utilizar el equipo SANS. Vamos a dejar un link en la descripción para más información. Detrás del DVR tenemos nuestros conectores para conectar los cables BNC. Tenemos la entrada de video, entradas de audio, nuestro conector de internet, dos USBs para conectar el mouse o una memoria portátil. Estas son las herramientas que vamos a utilizar en el día de hoy para la instalación. Un detornillador de estrella, un lápiz, una barrena y una barrena tipo espada. Un martillo, un taladro. Vamos a comenzar quitándoles los tornillos al DVR. En este caso vamos a instalar un disco duro tipo SATA de acuerdo a este reproductor. Eso lo podemos notar por los tipos de conectores que trae. Mirando las líneas del disco duro y las líneas de los cables, vamos a alinearlo correctamente para poder instalarlo. Y una vez confirmado el modo de instalación, podemos proceder con conectarlo. Ahora podemos proceder a sostener el disco duro, voltear el DVR e instalar los tornillos que lo van a mantener en su lugar. Vamos a colocar la tapa una vez más y los tornillos. Lo primero que queremos hacer es verificar dónde vamos a instalar las cámaras antes de comenzar con la instalación. Para poder verificar el tamaño de la barrena que vamos a utilizar, la medimos con el taquete que vamos a utilizar. Y así podemos asegurar la dimensión de la perforación. Ahora podemos dibujar alrededor de la cámara y hacer una marca donde va cada tornillo. Si va a instalar las cámaras en paneles de yeso o drywall, no son necesarios los taquetes. Puede instalarlo directo con los tornillos. Si va a introducir los cables por la pared, ahora podemos tomar el taladro y con la barrena de espada hacer el hoyo. Elegimos la barrena de acuerdo al tamaño de los cables que vamos a utilizar. La mejor forma de esconder los cables es pasando los cables por el ático por las paredes. Si tiene acceso a un basement, a un sótano, lo puede introducir desde abajo. Pero si no tiene acceso a detrás de la pared, solamente lo puede conectar por fuera. Antes de taladrar, siempre queremos verificar que no haya ningún cable eléctrico o columna en el lugar que vamos a taladrar. Recuerde que su seguridad es lo más importante. Si va a instalar las cámaras en una superficie dura como concreto, madera, va a necesitar los taquetes. Ahora suavemente con un martillo podemos introducir los taquetes. Podemos introducir los cables también. Y ahora podemos comenzar a instalar los tornillos. La cámara contiene unos tornillos que nos permiten fijarla con mejor precisión. Sea rotando la cámara, sea el movimiento lateral o de arriba hacia abajo. Ahora podemos conectar los cables BNC a la cámara, verificando en los cables que lado va a la cámara y que lado va al grabador. Y eso lo hacemos alineando las marcas en los cables y después girando. Para el cable de energía, solo lo necesitamos conectar. Y ahora lo vamos a conectar al grabador utilizando el mismo método. Podemos conectar el grabador al monitor que vamos a utilizar, sea una televisión, sea un monitor o otro aparato de grabación. En este caso vamos a usar un televisor y vamos a estar utilizando el cable HDMI. Ahora vamos a conectar el mouse y nuestro cable de internet. Si no lo quiere conectar a la internet, no necesita conectar el cable. Y por último podemos conectar la energía. Ahora que hemos instalado el sistema, una cámara afuera y una adentro, podemos ver el sistema. Primero nos recibe la pantalla de bienvenida y nos pide introducir el nombre de usuario y la clave. Como no hemos elegido clave ni usuario, solamente tenemos que darle OK. Si en un futuro queremos cambiar esto, lo podemos hacer en el sistema, utilizando el manual según su producto. En la segunda página, tenemos la página de información, donde colocamos la fecha, la hora y otros detalles. En la próxima página, si decide conectarlo al internet, vamos a ver todo en verde. Si no, va a aparecer en rojo y recuerde, si no lo va a instalar al internet, ya este sería el último paso. Ya puede salir del menú. Ese es el momento para sacar su dispositivo inteligente para leer el código QR para bajar el programa que va a utilizar su equipo. Y luego elegir si su dispositivo es iPhone o Android. Y ahora, una vez instalado el programa, podemos elegir nuestro usuario, nombre de equipo y escanear el segundo código QR para que el sistema pueda verificar nuestro sistema individual. Y una vez completado esos pasos, ya está todo listo. Puede llamar su casa a Alcatraz y ha pasado de civil a seguridad. Como pueden ver, tenemos dos cámaras, una apuntando hacia afuera en un día nublado y una apuntando adentro en la oscuridad. Ahora, haciendo un clic en el botón derecho de su mouse, puede entrar a la configuración de grabación y poner los horarios que quiere grabar. Y también tiene la opción para grabar con el sensor de movimiento. También en el menú principal, podemos ver lo que es el playback, que es retocar lo que se ha grabado. Cuando vea la barra V de abajo, indica que ha sido grabado algo. Y recuerde, siempre es recomendable si quiere ver las placas de los carros y reconocer los rostros de las personas. Es bueno tener una cámara de alta definición. Si le gustó el video, por favor denle like. No se olvide suscribirse. Si tiene alguna pregunta, póngala en los comentarios abajo. Síganos. Gracias por vernos.